Para algunos fanáticos, uno de los misterios más grandes relacionado con el ex integrante de equipos como Tigres, Puma y Atlético Español es su apodo El Jefe, el cual portó durante décadas con orgullo, aunque en un principio la historia fue muy diferente. Muchos pensarán que alguien en el vestidor durante su etapa como futbolista se lo puso debido a su liderazgo en la cancha y capacidad con el balón en el mediocampo, misma que lo llevó a ser capitán de la selección mexicana en el mundial del año 1986. No obstante, la historia fue muy diferente. De acuerdo con una entrevista otorgada por Boy al portal deportivo Football Sapiens en el año 2011, este sobrenombre en un principio no le gustó. Fue el narrador Geraldo Peña quien afirmó se lo colocó durante un partido Tigres vs América. Este es un sobrenombre que me puso Geraldo Peña durante la transmisión de un partido de fútbol, seguramente Tigres vs América. Y según él, yo jugaba como un jefe, que hacía jugar a mis compañeros y que jugaban como yo proponía, declaró el ya fallecido Thomas Boy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!